Tengo el corazón roto en mil pedazos Porque siempre te amo me pagan mal Aún no logro entender que lo que ha pasado, no, no Porque no tengo suerte para el amor Cada vez que de alguien yo me la muero Se marcha y me deja una herida más Por eso mi corazón ya está roto Lleno de cicatrices y heridas Y no sé cómo curarlas Y no sé cómo aliviar el dolor Y no sé cómo curarlas Y no sé cómo aliviar el dolor Y con mucho cariño te cantan los chicos de ¡Safión sensual! ¡Que te quede claro! Y para todas las fans ¡Con cariño!